Bueno amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Sin Límites y antes del corte hablábamos de la historia de lucha y perseverancia y como Talia creó su propio canal de YouTube, miren la tamponita. Y la cultura de YouTube ha transformado los hábitos de la sociedad, de los consumidores y es el principal escenario desde donde personas ligadas al mundo artístico lo están aprovechando para generar sus ingresos. Hoy nos acompaña Alan Marco, actor y cantante, que bella voz por cierto, y compositor, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, es un honor y un placer. Y usted tiene su propio canal y ya vamos a hablar de eso también. Y desde México, vía Google Hangout, Ricardo Zamora, gerente de comunicación de Google México y experto en YouTube, ¿correcto? Es correcto Elizabeth, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Claro, qué gusto tenerlos a los dos aquí. Bueno, Ricardo, para los que, bueno, hablemos, sí, ¿qué es YouTube en sí? O sea, porque la gente se pierde. Bueno, para... Ah, perdón, Ricardo. Adelante. Sí, perdona. Elizabeth, bueno, pues para las personas que realmente tienen referente de YouTube, estos videos de perros en patineta, la verdad es que ha cambiado mucho. Se ha convertido en una plataforma no solamente de contenido de usuarios, sino también de grandes o importantes estudios que producen entretenimiento alrededor del planeta. ¿Qué es lo que ocurre con YouTube hoy en día? Te puedo dar algunos números. Más de 6 mil millones de horas de videos se ven al mes. Increíble. Mil millones, sí, es espectacular. Mil millones de visitantes únicos también visitan YouTube al mes alrededor del planeta. Y los usuarios, esta es una tendencia de crecimiento, consumen 50% más videos que lo que realizaban el año pasado. Entonces, con este panorama lo que puedes encontrar es que también nosotros encontramos que hay muchas personas, muchas personas, muchos artistas talentosos allá afuera que están buscando por un espacio para crear una audiencia. Justamente creamos un programa de podcast que se llama YouTube Partner Program, donde Alan o cualquier artista que demuestre que tiene talento y que justifique el generar una audiencia alrededor de ellos, han encontrado la posibilidad de acercarse a miles de personas. Evidentemente tenemos un referente coreano con SAI que ha roto todos los récords, pero a la par... Más que Lady Gaga, ¿correcto? Es correcto. Sí, más que Lady Gaga. Pero ¿sabes qué, Ricardo? O sea, incluso como tú decías, el canal, ¿no? O sea, la gente tiene su propio canal. No tienen que ir con cadenas televisivas tradicionales, lo que era antes, ¿no? Alan, cuéntanos de tu canal. Claro, bueno, pues a mí me llegó un momento perfecto porque con todo lo que se ha ido transformando, no solo la industria de la música, pero la industria del entretenimiento, representaba una oportunidad para tener la libertad de cantar mis canciones como yo las quiero cantar, de comunicarme con la gente como lo quiero hacer. Y creo que ese es el valor para, en general para todo el mundo, pero para los artistas y para la gente que quiere comunicar ideas, es esa libertad de que tú puedes ir esta noche y abres tu canal y te pones a hablar de lo que quieras. ¡Qué libertad! Increíble. Sí. Porque antes era, tienes que, tú como cantante, ¿no? Tenía uno que firmar con una disquera, pero ahora ya, ¡YouTube! Exacto, exacto. Y toma mucho trabajo, no es como que ya te vas a poner ahorita en YouTube y ya vas a tener una gran audiencia. Toma mucho trabajo, mucha devoción, estar subiendo videos constantemente. Y al mismo tiempo, no tienes por qué tener millones y millones y millones para que tenga importancia lo que estás haciendo. Sí. Sino va a haber gente que se va a identificar contigo con lo que estás diciendo y cantando. Exactamente. Se necesita tener una cámara webcam, ¿eh? Pero Ricardo, ¿se necesita ser artista o tener algún negocio para tener un canal en YouTube? O sea, háblanos un poco del prerequisito, por decirlo así, ¿no? Pues, no hay ninguno. El programa que desde hace un año lanzamos para que los usuarios moneticen sus videos, la verdad es que es gratuito. Cualquier persona que siga los lineamientos de YouTube puede participar en él. Pero es muy importante, Lizardo, platicábamos fuera del aire y también en algunos de los previos. ¿Cuánto puede ganar una persona alrededor que participe en YouTube y que sea entusiasta y que empiece a compartir sus contenidos? La verdad es que ya tenemos alrededor del planeta miles de usuarios que ganan ya utilidades de seis cifras y que comparado con el año pasado, estos ingresos, estas utilidades de los socios del programa de YouTube han crecido en un 60%. ¿Un 60%? ¿Pero si no puedes dar un ejemplo? Pues, mira, te puedo dar un ejemplo de México, por ejemplo. Tenemos a una chica lindísima de 16 años, porque evidentemente estamos platicando de algo más cercano a los artistas o a los cantantes. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Que muchas personas, imagínate una chica que pasa de la niñez a la adolescencia, que tiene la costumbre de visitar YouTube. Muchas de las cosas como conocer cómo se maquilla tu artista favorita o cómo yo debería de vestirme para un compromiso, que encuentran en YouTube o personas que no saben cómo amarrarse a un acrobate que también encuentran ese tipo de contenido. No, ¿sabes qué? Es increíble, increíble. Incluso el otro día se me murió la batería de mi auto y yo decía, pero mi carro ahora necesita un código del estéreo para prenderlo y yo perdí. Pero yo no sé dónde está. Hice el YouTube y la encontré. Claro. Es increíble. La posibilidad de utilizar diferentes pantallas. ¿Verdad? El caso que te platico es increíble. Es una chica de 16 años que se llama Yuya y que ha podido llegar, ahora tiene, imagínate, 4 millones de seguidores que constantemente están viendo los contenidos que ella genera. Ahora YouTube te permite la posibilidad de convertir tu contenido en un canal y ese canal ofrecerse para personas interesadas en suscribirse a tus contenidos. Claro. Ella tiene más de 2 millones de seguidores. Wow. Bueno, y tú tienes varios seguidores aquí también, Alan. Sí, tengo, tengo, en realidad a mí me parece grandísimo porque tengo miles de seguidores, sé que hay ahí gente que tiene millones de seguidores y el potencial pues es, no tiene, es sin límites, ¿no? Sí, eso, como el show, sin límites. No, pero dale, pero es tu gran oportunidad para decirle a la gente que te vea en YouTube. Claro, porque, bueno, búsqueme en YouTube, ahí estoy cantando mis canciones y... ¿Y qué tipo de música? Es pop, pop rock y con un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad y yo valoro eso, la libertad que tengo de comunicarme con gente que de otra manera no me conocería en este momento, ¿no? Sí, sí, y eso es. Entonces, hablemos del streaming de video en un website. Ricardo, ¿qué me puedes contar de lo que es el streaming de video? Mira, la posibilidad de utilizar hoy en día YouTube no solamente se reduce a que tú generes un canal o subas un video, sino también a partir, en la plataforma de Google tenemos Google+. Entonces, tú en el momento, por ejemplo, Alan, si quieres hacer un concierto o una presentación en vivo, en directo para sus seguidores, puedes hacerlo simplemente con una laptop conectándolo a un micrófono y tienes la posibilidad de aprovechar toda la tecnología que existe en una computadora portátil, una cámara, un micrófono, y poder acercarse a una audiencia en vivo, pues, pues, este video se almacena en su canal de YouTube. Sí. Si me preguntas acerca, Elizabeth, de consejos que podría yo darle a las personas que ya tienen esta experiencia, que ya tienen un canal o contenidos en YouTube y que quieran acercarse a más audiencias, crear contenido que sea único, que sea atractivo, entretenido o informativo. Ok. Cautivar al público en los primeros 15 segundos. Elizabeth, tú eres muy buena para hacerlo en televisión. Gracias. El reto que le indicas a las personas que están en YouTube. Y bueno, también, cargar contenidos de forma recurrente y aprovechar las posibilidades de Internet para interactuar. Eso sería en algunos... Ah, pero buenísimos consejos, ¿eh? Buenísimos. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto para ti? El mayor reto es realmente la producción, que sigue siendo, yo creo, el mayor reto para la mayoría de los artistas, que es realizar una producción de calidad, porque la plataforma ya está ahí y el realizar la producción es lo que cuesta más, ¿no? Y también la promoción. ¿Cómo vas a llegar a más gente? Como decía Ricardo, hay billones de videos, de horas de video que se suben cada año. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la manera de no perderte entre todo eso? Pues para mí es el ser original y cómo eres original siendo tú mismo, siendo realmente quien tú eres. Si tienes algo que decir o algo que enseñar, que eso tiene mucho éxito también en YouTube, si tú enseñas una canción o algo que enseñas, pues va a haber gente ahí para ti. Y también lo que decías de streaming, gracias a Dios ahora yo puedo llegar a la gente que me sigue y organizar un mini concierto que va a ir directo a sus laptops, ¿no? Entonces, no tengo ni que salir de mi casa. Y esa interacción, eso se vuelve algo muy personal que no existía antes, ¿no? Antes la persona en la televisión era como que inalcanzable. Sí, cuando salía el especial, era todo. Pero es increíble que no solo por la laptop, pero también por los teléfonos inteligentes, ¿no? Todo móvil. Ricardo, una de las palabras clave en este negocio, me dicen, es monetización. ¿A qué se refiere este término? Pues mira, ha evolucionado tanto YouTube que pasó de un proceso de tres tiempos. El primero sería la masificación, que tantas personas, como ya mencionábamos, lo vean a lo del planeta y que tengamos el soporte técnico para ofrecer ese servicio. El segundo fue la monetización y es ahí donde platicaba que con el programa de partners de YouTube simplemente hay que buscarlo en Internet, si buscan en Google, pues se les agradeceremos más. Pero no tiene ningún costo y cualquier persona que siga los lineamientos de la plataforma va a poder convertir su perfil o su cuenta de YouTube en una cuenta sujeta a monetizar. Y a partir de eso, bueno, pues dependen de la cantidad de reproducciones que realicen los usuarios de Internet para entonces poder capitalizar el talento, los contenidos y la creatividad que tienen. Sí, parece que te están llamando, ¿verdad? ¿Quién te está llamando? Ya te está llamando tu señora, ¿eh? Pero mira, ¿cómo se cobra? ¿Quién me paga? ¿Qué tengo que hacer para recibir mi dinerito? Pues evidentemente tu cuenta, pasas de tener una relación de usuario con YouTube a una relación comercial con YouTube. Y es evidente que empiezo a compartir más información y a partir de esta, YouTube se encarga a partir de un número X de reproducciones o de unos ingresos X, hacerte llegar ese cheque. Oye, y es increíble porque yo he visto en tantas ocasiones, Ricardo y Alan, de que hay personas, bueno, yo tengo unos amigos que trabajan en agencias de talento grandísimos, o sea, los A-listers, o sea, los más fuertes, pero me dicen, oye, nosotros tenemos a los agentes, a los agents, que tenemos una división dedicada al YouTube para buscar talento. O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa? Que incluso los agarran del Internet y los ponen ahora en televisión, en el cine, ¿no? Alan. Exacto, por eso es, nunca sabes lo que puede pasar. Si todo es posible, ahora es mucho más evidente porque realmente tu video, puedes subir un video y a lo mejor no pasa nada, pero pasa un año y de repente, por alguna razón se vuelve viral, como se usa ese término, y ahora te ve mucha gente o a lo mejor te ve alguien que después te promociona, en el caso puede ser un agente, como dices tú. Todo es posible, o sea, si tú... Todo es posible, aquí en CNN Latino, así es. Si tú estás allá afuera y tienes algo que decir, ahí está YouTube para que lo digas. Hay que decirlo, así que Ricardo, Alan, quedan comprometidos que tienen que ser ahora seguidores del YouTube, del canal de CNN Sin Límites, y a mi cuenta de Twitter también, ¿eh? E-bajo. Yo ya te estoy siguiendo. Ay, qué buena, te voy a tomar una foto ahorita, a ver, tómame una foto ahorita aquí con el compañero. Se la mando. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo, desde México. Gracias. Y Alan, mucha suerte. Muchas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Seguidor aquí. Puedo invitar a todos a que me busquen en YouTube y que escuchen mis canciones. Eso. Una foto más linda. Tal vez nos cantas después.